Déjeme platicarle ahora que a través del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Michoacán, el IFEM, se han invertido más de 40 millones de pesos en escuelas públicas del municipio de Zamora. La directora de esta dependencia, la arquitecta Lupita Díaz Chagoya, estableció que se ha dado prioridad de atención a aquellas escuelas denominadas de palitos y que se encuentran en zonas de alta marginación. Esto con el objetivo de que las niñas, los niños y los jóvenes tengan espacios adecuados y que por ningún motivo abandonen sus estudios. Detalló que entre las obras más importantes destaca la conclusión de la unidad académica departamental en el Instituto Tecnológico Superior de Zamora, esto con una inversión de 17 millones de pesos. El Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 290 se han emprendido varias acciones desde el inicio de la administración estatal con el objetivo de fortalecerlo. Se ha hecho la rehabilitación de la red eléctrica, la construcción de la barda perimetral, así como el equipamiento de laboratorio de cómputo. También se le ha dado atención a la primaria indígena Tariacuri, la cual inició su funcionamiento con aulas de palitos, por lo que se han sustituido las que estaban en condiciones verdaderamente deplorables, además de que se construyó una aula más. Se han realizado más obras para dignificar este plantel. También en la primaria Emiliano Zapata, la cual se encuentra en el primer cuadro de Zamora, fue rehabilitada de forma total. Sus instalaciones no habían recibido ninguna intervención, no les habían hecho nada desde hace más de 30 años. Ya se imaginará usted cómo estaba esta escuela. Otro plantel que se ha atendido en Zamora es el Jardín de Niños Luis Moctezuma, al que le fue construido un muro de contención, debido a que colindaba con un canal de aguas negras. Imagínese usted un canal de aguas negras junto a un jardín de niños, pero ya se construyó la barda y los niños de este Jardín de Niños Luis Moctezuma ya se encuentran más seguros.